Buenas tardes, comenzamos con el reporte epidemiológico de hoy, 13 de noviembre. Se encuentra con nosotros la doctora Sandra Capello, a cargo de la Coordinación Epidemiológica de la Dirección Regional de Salud, Rafaela. Buenas tardes, en el día de la fecha queremos informar 50 casos nuevos de COVID en la ciudad. Actualmente hay 384 casos activos, se otorgaron altas y hay un total de 3.839 personas recuperadas, 1.012 personas aisladas y hay un total de casos desde marzo, desde que comenzó la pandemia, de 4.302. En las últimas horas tenemos que lamentar un fallecimiento más, un total de personas fallecidas desde marzo de 79. Las camas en sala general, hay 29 pacientes COVID positivos y 6 pacientes sospechosos. Y las camas críticas de terapia intensiva, 17 pacientes COVID positivos internados, 15 en asistencia mecánica respiratoria y 2 sin asistencia mecánica respiratoria. Recordamos que estos números que venimos viendo estas últimas semanas, que vemos que se mantienen en descenso y no continúan aumentando, es gracias al esfuerzo de todos. Y también a que entendimos que lo importante es el distanciamiento social, la utilización de barbijo y la higiene de manos. Y lo que tenemos que entender es que en estos tiempos esto se tiene que convertir en un nuevo estilo de vida. Vamos a volver a compartir con personas allegadas, todavía las reuniones sociales no están permitidas, pero cuando nos encontramos y charlamos con alguien o mantenemos un diálogo en la calle o en algún negocio, recordemos sobre todo el distanciamiento, tener bien colocado el barbijo que cubra la nariz, priorizar los espacios ventilados y mantener siempre la higiene de manos. Si no la podemos hacer correctamente en los negocios, cuando llegamos a casa nos lavamos las manos con agua y jabón y eso es suficiente. Les agradecemos el esfuerzo y les pedimos continuar con un esfuerzo más para ver los resultados en las próximas semanas y probablemente podamos disfrutar de alguna reunión en los días o en las semanas venideras. Recordemos siempre que mantenernos informados también es una forma de cuidarnos. Que tengan ustedes muy buenas noches y muy buen fin de semana.